muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal mis queridos cripto tiburones bueno un día de relax de un poquito de retroceso tranquilito creo que hemos tenido un 4% diferencial con el máximo de ayer o de ayer así que bueno recuerda una cosa importante el trabajo el conocimiento y la economía son la mejor lotería es decir no dejes nada al azar porque si no te lo curras no lo sabes y no mueves el dinerito te vas a comer un vino de cal comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso eso compra el curso de su abuelo que quedan muy poquitos días vamos señores que estoy que lo dejo bueno bonito barato esto está bueno ya lo tenéis ahí debajo tenéis la web y el que quiera que se forme y el que no a llorar a la llorería bueno tenemos a bitcoin que ha hecho un pequeño retroceso medimos aproximadamente creo que era el 4% hasta mínimos 380 fijaros un poquito ahí está bastante bien o sea que no ha sido nada de otro mundo hay gente muy preocupada y muy asustada porque ha habido algún idiota que dice por allá que le vamos a el infierno es si si nos podemos ir al infierno pero no a ese fijaros que bueno le hemos dicho varias veces aparte que hemos tenido un soporte muy bueno que ha sido la zona de 25 mil hemos tocado hemos rebotado podemos volver a tocarlo y yo creo que algún día lo volveremos a tocar igual que pienso que volveremos a al menos a esta zona de 21 e incluso incluso ayer alguien me preguntó oye que no tú crees que podemos volver a hacer un doble suelo por supuesto o sea yo no desdeño nada ahora bien para que pase algo como irte a 10 a 12 mil tienes que tienen que pasar muchas cosas antes muchísimas cosas antes les podemos hacer un solo por supuesto eso no cabe la menor duda mientras no solventemos algunos baches todavía posible evidentemente que es más es más posible y más probable volver a tocar esa zona la hemos tocado 1 2 3 4 a la quinta la rompimos y la hemos probado una vez y hemos rebotado con mucha fuerza y muy bien las circunstancias evidentemente son las que son y han ayudado muchísimo las noticias vale podemos volver a tocarla yo creo que la volveremos a tocar no sé en zona favorita ya sabéis que es esta la de 21 400 aproximadamente 21 350 este punto de pivote que hay aquí el cual probamos el cual nos fuimos más abajo y al final hemos tirado para arriba esa zona ya está más que probada y la opción del doble suelo está ahí vale eso no lo vayamos a olvidar de ello porque pues porque tenemos datos macro que no son muy allá pero también tenemos la posibilidad de pasar una crisis o simular que el mercado simule por aquello de que hay elecciones porque igual que tenemos cosas muy negativas también tenemos cosas muy positivas tenemos elecciones en eeuu tenemos una guerra mercantil en el cual qué economía va a ser la primera y para que una economía sea la primera sus mercados además de intentar estar saneados tienen que ser los número uno sino el dinerito se va a desviar a los mercados chinos si quiere eeuu seguir manteniendo esa hegemonía durante suficiente tiempo vale para por lo menos para acostumbrarse a que hay otros que les van a ganar pueden falsear lo pueden hacer lo que sea ya veremos lo que va a ser no lo sé no lo sé europa lo va a pasar mal es claro pero eso ha pasado siempre primera era mundial segunda era mundial la mundial en cual estamos en el mundial no lo sé no lo sé pero al final siempre pringamos nosotros con que no reconstruyen pero como tenemos también políticos que hacen lo que hacen y ahora vamos a tener que traer alimentos de fuera vamos a depender de terceros porque creen con dinero lo compran todo hasta que el tercero te diga oye que no te sirvo más en fin vamos a ver cómo está esto porque es un poquito desastroso como acabará quién sabe antes en fin bueno lo dicho bitcoin está haciendo un pequeño retroceso estamos aquí en diario vemos que el día de ayer no abrazó el día de hoy de momento está dejando mecha y ya tenemos un cuerpo aproximadamente el 50% de la mecha o menos con lo cual no es malo no es malo es decir que ha habido osos que han tirado más abajo los toros están intentando empujar así que bueno bien vamos a ver qué pasa con los toros que dentro de los días es san fermín por otra parte ethereum también lo está haciendo bastante bien ha retrocedido exactamente igual y sigue en esa zona no no hace un cierre y si yo me lo llevo desde aquí aproximadamente toda esta zona veis toda esta zona toda esta zona no tenemos un cierre por debajo por lo cual bueno pues tampoco tampoco pasa absolutamente nada no es que sea una zona importante pero localmente fase una zona de mucha resistencia que hemos intentado pasar una dos veces esta es la tercera nos apoyamos en ella y si rebotamos de aquí pues muy bien pero yo sigo pensando que lo sano lo guay sería hacer un retroceso mayor el total market retrocede hasta los 1.53 trillones y bitcoin en su dominancia asciende de nuevo al 51.40 esta mañana estaba cayendo ahora le ha dado por subir el dólar de index también le ha dado por subir que quiere decir esto pues que vamos a tener algunas algo y sufriendo un poquito vale vamos a ver por el lado positivo bajer tag mira 470 pero vemos que ya si estamos por debajo del 4% etc ese file coin 431 bueno está bien está intentando hacer banderita por debajo de esta zona de resistencia para intentar pasarla posteriormente esperemos zrx que esta mañana estaba muy bien fijaros como se ha desinflado se ha dado un castañacito pues ya a partir de aquí ya poca leche es los melón están por aquí 2% pre search 1.95 el dinero gratis y poca chicha bien en el lado negativo se han inflado bueno le ahi esto es una buena subida esta mañana también y me gusta se desinfla walton chen 10 fijaros que ya abraza la vela anterior dos titan arena ni os cuento una cara abraza la vela el día anterior prácticamente hace la sombra completa grt ya la vela principal se la ha comido vamos a ver si se soporta entre los 0.114 y los 0.1112 ¿vale? entre este punto de cierre de aquí y este máximo de aquí 0.751 3.459, veis que el dibujo es muy parecido con Pound, bueno ya lleva 3 velas seguidas, hay una zona que era de resistencia que era totalmente lógico porque estaba ya muy desgastada el movimiento ¿vale? cuando ellos me decían ¿y qué hacemos ahora? pues yo salir aquí sales evidentemente a partir de ahí ya veremos cuando puedes volver a entrar, cuando se da una oportunidad tan buena como esta, porque el momento estaba aquí y nos lo estaba diciendo el RSI, ¿vale? a lo mejor no has entrado aquí y has entrado aquí un poquito más arriba cuando cayó aquí, bueno te lo puedo comprar si no has podido mejorar la posición, pues está bien en fin VR 6 y pico Bitcoin Cash 5.95 Bitcoin Cash es lo que decíamos, bueno de momento en la primera zona de soporte la está perforando hoy es una zona históricamente importante, viene de enero del 22, así que bueno a partir de aquí, a ver si dependiendo de cómo vaya cayendo, cómo esté el mercado y en qué punto es el ideal, para mí el punto ideal sería el 157, pero si en 210 se pone tonto, a lo mejor hay que decirle venga que vamos a hacerte algo, ¿vale? GTC también, Coti 5.30 a la baja tenemos unas poquitas, Cilica también, un 5% no ha llegado, bueno está en una zona antiguo soporte ahora es una, vamos a ponerlo es una zona de resistencia importante, ¿vale? pero sí que es cierto que aquí hemos hecho un suelo y dos suelos y podemos irnos perfectamente a la zona de 0.036 si el mercado sigue acompañando tal cual están las cosas Phantom también bajando un 5% intentando romper esta zona de resistencia pero fijaros que aquí ha hecho un doble techo y estamos en diario 1 y 2 y se nos puede venir otra vez fácilmente en la zona de 0.026 todas estas cosas hay que medirlas muy bien para ver el tema de las altcoins, ya lo he dicho es que ya está hasta que no pase ese tío de octubre no voy a entrar y haremos esa cartera esa famosa cartera que seguiremos con ella no os quepa la menor duda pero no quiero hacerla hasta que no estemos en un momento más adecuado es que es tontería ahora mismo podemos aprovechar pequeños trades venga, rascamos unos satosis vale, pero ojo bueno, Carla estaba por aquí Gala Games también que acabo de ver bueno, es que hay que ver veo tantas a veces Gala Games 3.69 fijaros vale, en una zona intentando no perder este soporte vale, que no es nuevo o sea, viene de aquí vale, igual finales del 22 viene a la misma zona a ver si aquí es capaz de recomponerse o va a bajar a los mínimos del 0.016 yo no lo sé yo no lo sé pero no entro en un valor que en cualquier momento puede caer fijaros que tenemos aquí una tendencia de este toque no hemos pasado vale de esta evidentemente ya hemos abanicado la pasamos pasó hizo pullback ahora vamos a la siguiente vamos a ver si poco a poco el enfermo evoluciona correctamente y va subiendo pero mientras no pase estos zonas de máximos anteriores entrar aquí yo lo veo un poquito peligroso vale de momento teniendo en cuenta además que la línea de tendencia principal viene desde aquí vale toda esta zona se pasó vale muy bien una especie de doble suelo vamos a ver si evoluciona vale correctamente si evoluciona correctamente bueno pues se podrán hacer entradas vamos a ver los cruces de medias vamos a ver un montón de cosas pero sobre todo lo más importante que tiene soportes y resistencias soportes y resistencias e insisto soportes y resistencias y aparte como está la economía en general porque si no hay dinero no hay dinero para la hipoteca no hay dinero para el préstamo no hay dinero para la cesta de la compra correcta no hay dinero para bitcoin y mucho menos va a haber dinero para galagames vale esto de verdad tenerlo en cuenta y tenerlo en la cabeza porque es una auténtica realidad bien dicho esto los cortos de bitcoin han intentado ir a darza y de momento no han caído esta zona está haciendo una zona el acento un poco raro un poquito complicada este punto de pivote queda aquí no está sirviendo de soporte vale y bueno pues a toque toque a ver si lo rompemos si lo venimos a la parte inferior que tenemos una zona más importante y si no y si rebotamos pues oye fijaros que tenemos una W perfecta si luego la rompieramos bueno estaría bien a mi me gusta que haya movimiento me da igual que sea la alza que sea la baja que se mueva que es lo que nos da el dinerito y recordar porque aún no estamos en el bullrun ni muy ni de coña ni de lejos pero hay recordar que lo que vimos el otro día vale hay retrocesos de hasta un 50% en un bullrun de esos retrocesos se vive y se gana mucha pasta así que hay que guardarla para ese momento por eso siempre hay que guardar liquidez aunque parezca que el dinero está parado no está parado está preparando una oportunidad mejor así que bueno no me enrollo más vamos a terminar con Bitcoin que bueno sigue haciendo esta esta vela esta vela de 4 le quedan 2 horas 6 es importante esta vela depende de cómo cierre si la media de 50 es capaz de pasarla si no es capaz de pasarla es simplemente un retest para venirnos a la media de 100 a la zona de 30.000 30.000 50 30.000 100 en principio junto con esta EMA pero recordar que los mínimos los tenemos más abajo aquí tenemos una mecha importante junto con esta otra pero los cierres que tenemos aquí en 29.850 aproximadamente podría ser un soporte que se pierden ay que maravilloso sería a mí me encantaría eso para venirnos a esta zona de soporte de 28.000 y pico volver a tocarla y a partir de ahí ya pues lo he dicho después de haber acumulado bastante en la zona hacemos un retroceso cogemos dinerito y de ahí para arriba así que no me rollo más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucho cautela guardar liquidez para esas oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 Gracias por ver el video.